Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Por aquí los saluda Dianelys nuevamente, espero que estén todos muy, muy, muy bien. Y bueno, como les dejé en el título del video, en el día de hoy les quiero hablar de algo muy importante que no quiero que les pase a ustedes. Algo que me acaba de suceder recientemente y lo vengo a compartir con ustedes para que sepan actuar cuando algo de esto les sucede. Que por favor no se vayan a perder el video y quédense hasta el final para darle cada detalle. Bueno y los que me siguen en otras redes sociales como Instagram, TikTok, que por cierto se las dejaré por aquí abajo. Sabrán que ya hace un tiempo estoy trabajando en la plataforma de eBay y tengo una tienda online. Gracias a Dios que me va muy bien. Pero pasó fue que un cliente supuestamente que estaba interesado mucho en un producto de los míos me escribió diciéndome que él no podía comprar ese producto de ninguna manera. Había intentado comprarlo desde varios dispositivos y que además tenía saldo en su cuenta de PayPal y que aún así no podía comprarlo. Eso a mí me sonó un poco extraño porque nunca antes me había sucedido. Pero bueno nosotros como saben como vendedores tratamos de mejorar todo para que los clientes queden satisfechos. Él me siguió escribiendo que estaba muy interesado en mi producto. Incluso el último mensaje donde me mandó decía que él había acabado de llamar a eBay. Que él le habían dicho que ese problema es cosa del vendedor que yo tenía que resolverlo. Y aceptar las nuevas policias de eBay. En el cual él me mandaba un link donde yo tenía que entrar para que pusiera una información de una tarjeta mía. De banco para que él pudiera pagarme a mí. Y eso fue lo que hice yo. Entrar a ese link. Puse mi información y le escribí para atrás diciéndome que ya había puesto todo. Que ya sí podía comprar mi producto. Porque él estaba escribiéndome constantemente de que estaba muy interesado en ese producto. Pero que nunca compró el producto. Bueno todo quedó ahí. Nunca compró el producto. Pero bueno yo pensé que se había arrepentido. Y que todo estaba normal. Pero al día siguiente me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. Porque yo estaba recibiendo mensajes de otros vendedores. En los cuales yo le estaba escribiendo a ellos como que sus productos me interesaban a mí. Lo mismo que él me mandó a mí era como si yo se los estuviera mandando a esos vendedores. Y me di cuenta que eso era una mentira. Porque yo no le había mandado nada a esos vendedores. Y rápidamente cogí y llamé a Ebay. Y saben que amigos efectivamente ahí mismo me habían hackeado la cuenta. Me dijeron y me confirmaron que una persona de otro país me había hackeado la cuenta. Y ellos me aconsejaron que cambiaran mis contraseñas de Ebay. Y mis contraseñas de Paypal. Y pues eso fue lo que hice. Cambié todo y todo parecía muy normal que todo estaba arreglado. Pero cuando yo pensé que estaba resuelto el problema. Al otro día un cliente me compra un producto. Y me parece muy extraño. Porque cada vez que a mí me compran un producto. Y ustedes vendedores también lo saben. Sus pagos inmediatamente entran a Paypal. Y eso fue algo que me causó a mí. Porque me compran y decía que estaba ya pagado. Pero nunca entró ese pago. Y me causó mucho. Lo que hice fue rápidamente llamar a Ebay de nuevo. Y efectivamente todavía estaba hackeada mi cuenta. Porque el fallo mío fue entrar al link que esa persona me mandó. Al entrar yo a ese link que él me mandó. Él cogió toda mi información. Y ya tenía derecho a entrar a mi cuenta. Aunque yo hubiese cambiado mi contraseña. Después de hablar con Ebay. Ebay me dijo que quitar algunos productos y los volviera a poner. Bueno yo hice todo eso. Pero además seguí indagando para ver que podía encontrar. Y entro a ese mismo producto que me habían comprado. Y me pongo a revisar unos cuantos. Y veo que esa persona había quitado mi poliza. Que es donde tú pones para que recibas sus pagos a Paypal. Esa persona los había quitado. Y había creado una poliza a su nombre. Para que todos esos productos que estaban bajo de su poliza. Él recibiera los pagos en su cuenta de Paypal. Mi cuenta de Paypal la había eliminado por completo. Y había puesto la de él. Todo, solamente no es el que me compró esa mujer. Sino cien y pico doscientos más. Iban a ir a su cuenta para él recibir sus pagos. Pero gracias a Dios me di cuenta. Y pude eliminar todo. Resolver este problema. Lo que tuve que hacer yo fue eliminar su poliza. Y crear la mía nuevamente. Para volver a recibir mis pagos de todos esos productos. Los cuales él había cogido para él sacar su correo. Y volver a poner el mío. Y así todo quedara normalmente. Y yo seguir recibiendo mis pagos en todos esos productos. Además de que tuve que eliminar unos cuantos. Y volverlos a poner nuevos. Y fue que yo decidí hacer este video. Para decirles a ustedes. De que no vayan a entrar a ningún link que le mande a ninguna persona. Porque ahí fue donde estuvo mi error. Eso fue lo que pasó conmigo. Que yo al entrar a ese link que esa persona a mí me mandó. Y poner mi información. Él cogió mi información completa de mi tienda. Y por eso al tener mi información. Pudo cambiar las polizas. Y pudo cambiar mi forma de pago. Y ahí fue mi error. Por eso señores tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. Traten de ayudar a las personas. Pero nunca se vayan a meter en ningún link. Ni en nada. A no ser algo de Ebay. Que les manden ellos mismos. Bueno y es todo por hoy. Espero que este video les sea de mucha ayuda. A todas las personas que lo vean. Y espero que nunca les tenga que pasar esto que me sucedió a mí. Pero si por casualidad les pasa. Ya saben que tienen que hacer. Mis amigos nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Para que puedan ver mis siguientes videos. También activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suba mi próximo video. Así que nos vemos. Chao.